¡Adiós! 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 Vamos a escuchar aquí en Palo de Dios. Y le damos silencio para escuchar el mensaje de salvación. Les quiero el libro de Levítico. El Señor hablaba en el que es Teodisco. Estas son las festividades del Señor en las que convocarán a la Cámara Litúrgica El día 14 del primer mes, al atardecer es la fiesta de la Pascua del Señor El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor Comerán panes y levadura durante 7 días El primer día de estos se reunirán en la campanita típica y no harán trabajo servido Los 7 días harán apretas al Señor El 7 día se volverán a reunir en la campanita típica y no harán trabajo servido El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo Díganos hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar Y recojan la corteza, le llevarán la primera navilla al sacerdote Y él la quitará visualmente el presente del Señor el día siguiente al sábado para que sea aceptada Pasadas 7 semanas completas, contando desde el día siguiente al sábado en que lleven la navilla para la citación ritual Hasta el día siguiente al sábado, el sábado, el sábado y el sábado, a los 50 días harán una nueva ofrenda al Señor El día siguiente al sábado, el día siguiente al sábado, el día siguiente al sábado en la campanita típica y no harán trabajo servido lo que es el día para volver a continuar en los casos de vida donde van a vivir con la capacidad y también es una terima opresión del Señor el día de la niña que empiezan a comer todo el trabajo y que van a ser finales del Señor y que van a ser finales del Señor y que se da en el Señor en el Señor y que van a ser según corresponde a cada día palabra de Dios clamemos al Señor nuestro Dios clamemos al Señor nuestro Dios clamemos al son de las pizarras y del arca que su ordena profeta de esta pieza denominada en Israel clamemos al Señor nuestro Dios porque esta es una ley en Israel es un precepto que el Dios es un autor establecido para su pueblo cuando lo rescató de Egipto clamemos al Señor nuestro Dios no tendrás otro Dios fuera de mí ni adorarás a dioses extranjeros pues yo el Señor soy el Dios tuyo el que te sacó de Egipto tu desierro clamemos al Señor nuestro Dios se ponen todos de pie aleluya 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 Aleluya, 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 el Señor está con ustedes, lectura del santo evangelio, según San Mateo. Pero, en aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿De dónde han sacado usted esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el Hijo del Carpentero? ¿No se llama María tu Madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? que no viven entre nosotros todas sus hermanas de donde pues ha sacado todas estas cosas y se negaban a creer en él entonces Jesús les dijo un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos palabra del Señor pueden tomar asiento un momento muy estimados hermanos celebrando y honrando a nuestros amados santísimos en la vida y 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 en la vida estamos bien desinflamando durante estos estos últimos semanas que se han terminado y es una palabra muy fundamental que a nosotros nos pueda cuestionar cuando nosotros no nos familiarizamos de la palabra de Dios y a leer el texto nos pudiésemos confundir en decir María tuvo más hijos además de que tú María tuvo más hijos Jesús tuvo más hermanos a primera vez cuando fijamos ese texto como lo dice en el cuaderno que venía a tratar de eso y eso es poder en el cuaderno tanto en el cuaderno no se llaman María su madre todos sus hermanos, Santiago de los tres, no hay que ver y se aportaremos en el creer que nos va a dejar en el cuaderno en el cuaderno que venía hijos y nosotros pendientes católicos cristianos católicos sabemos que en el cuaderno uno más hijos sí o no no ¿verdad? según la columna día a todos los pacientes se les dice hermanos ¿verdad? los hijos del pueblo ¿quiénes eran los hijos del pueblo? los hijos del pueblo ¿verdad? ellos tenían otra otros padres sin embargo les decían así ¿verdad? les decían hermanos Jesús los decía hermanos el texto que se los ha regalado también nos hace esa muestra de que esos nombres se los vienen presentando no son hermanos hermanos de la santa de Jesús sino bien conocidos ¿no? y por ello mismo hemos reconocido que había se la reconocido como la vie santa cuando nosotros llegamos en el santo rosario en las tres tiempudes señalamos seguimos 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 recitando esta parte del misterio Dios la hermana santísima hija de Dios padre virgen purísima y casísima antes del padre después después en las juntas estamos virgen purísima y casísima tiene Pablo y posiblemente decimos virgen purísima y casísima después de Pablo en la gente los 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 y en las chicas de hombres como expresivo la y las más 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 Gracias.